¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran ustedes? Saludos a todos desde acá Samuel una vez más con un tutorial mi gente para compartir esta belleza de bajo. Vamos a probarlo para que ustedes escuchen. Son seis samples aproximadamente y los voy a probar uno por uno para que ustedes escuchen la elegancia y las articulaciones sobre todo que tiene este gran bajo y se trata del J-Bass. Una elegancia de tú saben que va a estar por aquí gratis en mi blog y por acá en la descripción vas a tener el link de descarga mi gente. Descarga totalmente gratis. Vamos a probarlo. Sonaría el primero entonces así. Voy a hacer una pequeñita prueba. Luego lo cambiamos al siguiente para ver qué tal suena. Bueno, el primero suena así. Si por lo menos le damos suave a las teclas. Él busca cómo aligar las notas. Y acá en la tecla de Fa sostenido, perdón, de la sostenido, tiene como que un trancado ahí bien chulo. Vamos a pasar al que sigue mi gente. Ya saben que es bueno. Sigamos en mis redes sociales también. Que por ahí estamos activos. Pasamos al siguiente. Instrumento. Y este no es Slab. El primero era un Slab. Este no es un Slab. Esto es una elegancia de bajo. Una belleza de bajo. Vamos a pasar al siguiente para que ustedes lo vayan escuchando. El siguiente es un Bride Slab también. Suena parecido el primero. Tiene un toque un poquito más cosilloso. Pasamos al siguiente. Y el siguiente es el Bride normal sin Slab. Suena muy bien también. Pasamos al siguiente. Mi gente. Pasamos al siguiente. Y se trata del Nick Slab. ¿Qué tal? Ahora pasamos al último. Sería el Nat Normal Nick. Pero este sí. Obviamente no es Slab. Y se trata del Nick 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 Slab. Ya saben que aquí en la descripción De manera gratis lo van a tener Nos vemos en un próximo videito Saludos a todos